Hola estimados amigos, qué gusto poderles saludar. Saben, este canal, esta comunidad, a pesar de que tiene pocos años de establecerse, hemos tratado siempre de contribuir, de aportar y de tener un granito de creatividad para traer a la mesa algunas cosas que pueden ser de sumo interés para toda la comunidad de entusiastas del audio. Así, hemos establecido una sección donde tenemos regularmente algunos reviews de equipos donde usted puede conocer el aspecto técnico, sónico, de precio, bondades, limitaciones que te pueden ayudar a tomar una mejor decisión y aparte de conocer cuáles son las ofertas que hay dentro del mundo de la audiofilia. Por otra parte, tenemos una sección, los martes, de preguntas y respuestas con el ingeniero Colasurdo y su servidor donde hablamos acerca de aspectos empíricos y técnicos, donde respondemos preguntas y donde tratamos de ser comunidad y a través de ese programa podemos responder algunas de las inquietudes que hay dentro de ustedes en base a nuestro conocimiento técnico o nuestra experiencia. Ahora, tenemos también otra sección llamada charlas de café audiófila. En ese tipo de pláticas, generalmente, entrevistamos a personalidades de la audiofilia, a gente que tiene un recorrido ya a largo y que en base a su experiencia nos pueden aportar asuntos técnicos, empíricos y sobre todo vivenciales de esta afición. Charlas de café audiófila está dirigido para que tú puedas entender qué hay detrás de una personalidad, de un diseñador o de un individuo que tiene, como dijimos, un recorrido largo y que puede compartir contigo esas experiencias. Ahora, queremos lanzar un nuevo reto. Sí, este nuevo reto se llama verdades, mitos, sofismas y retos de la audiofilia. Sí, verdades, porque créeme que esta nueva sección que se llama verdades, mitos, sofismas y retos de la audiofilia es muy interesante. La audiofilia, aunque no lo creas, es una rama, es una afición que tiene pocos años. Es una disciplina relativamente joven. Alrededor de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial es cuando comienza la alta fidelidad y comienzan los pininos, los primeros pasos de elaborar, de diseñar aparatos que pueden reproducir la música en la mejor calidad. De allí ha evolucionado tanto que hoy tenemos el high-end o el super high-end. Pero dentro de esta afición, a través de las décadas, se han cocinado muchas verdades. ¿Por qué verdades? Porque hay que decir que la audiofilia debe estar basada en la verdad, en el conocimiento técnico. De hecho, los aparatos, la acústica, el aspecto físico, mecánico y electrónico puede comprobarse, puede medirse. Y cuando se hacen los diseños, cuando se establecen ciertos parámetros, siempre es el aspecto técnico lo que es la base fundamental para poder aportar algo. Sí, la audiofilia tiene una amplia gama de verdades que son comprobables, que son medibles y que son compartidas por muchos técnicos y diseñadores. Sin embargo, también la audiofilia tiene una serie de mitos. Mitos que se han pasado de generación en generación o a través de la tradición oral. Mitos que son algunas conclusiones que no son necesariamente comprobables, pero que uno asume que así es. Y al convertirse en un mito, simplemente lo aceptamos sin entrar en el punto de la comprobación científica. Desafortunadamente, la audiofilia también tiene sofismas. Un sofisma no es más que una pretensión de ser verdad, pero que tiene cierta cubierta de una aparente verdad, pero que su cor, su núcleo está convertido en una gran mentira. Hay personas, hay individuos o hay algunas compañías que tratan de diseminar sofismas, haciéndote a ti creer porque te elaboran muy bien el contenido diciendo que eso es verdad, pero en realidad es una gran mentira y hay que saber descubrirla. También la audiofilia tiene retos porque decir, creer o asumir que ya todo está comprobable, ya todo está descubierto y no hay nada nuevo por descubrir y por aportar en la audiofilia. Es una postura tremendamente medieval. Así que creemos que en el diseño, que en el descubrimiento, que en la elaboración de productos siempre hay algo nuevo que descubrir. Parámetros que todavía no se han visto, cosas que todavía no se han medido o que no se han considerado y que hoy todavía quizá pensamos que es magia, que es algo que no entendemos, pero que posiblemente en algunos años se va a poder explicar algunas cosas que hoy simplemente no podemos entender dentro de la audiofilia. Por eso decimos que la audiofilia tiene retos, cosas que todavía hay que mejorar, hay que avanzar para poder tener una experiencia musical mucho más abundante y mucho más satisfactoria. Así que en esta sección, verdades, mitos, sofismas y retos de la audiofilia, vamos a entrevistar personas, vamos a tener paneles, mesas redondas, debates, posiblemente vamos a invitar a personas con posturas antagónicas para poder desmitificar conceptos, para poder aportar verdades, para poder derrumbar sofismas. sofismas y por qué no, para poder traer a la mesa los retos que hoy tenemos que vislumbrar para el futuro. Amigos, prepárate porque esta nueva sección, verdades, mitos, sofismas y retos de la audiofilia, te va a interesar y eso lo hacemos y lo traemos porque queremos dejar un legado para esta afición y para la gente que cada día más se enamora de lo que es la música y la escucha crítica. Saludos.